Frente a la Pantalla Mañana se conmemora el Día Mundial de la Televisión y hoy, Frente a la Pantalla, veremos si esta industria en nuestro país tiene sello propio. ¿Hay espacio para la diversidad y la innovación? ¿Informa, forma y entretiene? Bienvenidos y bienvenidas. Frente a la Pantalla Hoy nos acompañan... Soy Germán Ortegón Pérez, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Mi nombre es Consuelo González, soy directora de televisión y tengo una experiencia de más o menos 20 años dirigiendo. Soy Pedro González, director creativo ejecutivo para medios de telecomunicación y, bueno, también líder creativo digital. Soy Samuel Salgado y soy estudiante de periodismo y opinión pública de último semestre. Para empezar, veamos qué caracteriza al talento que crea la televisión en Colombia. Creo que la mayor caracterización que tiene el equipo técnico y humano en la televisión colombiana es su recursividad. Siempre hay una solución, siempre hay una salida y por eso también se garantiza que las producciones lleguen a un final feliz. Yo creo que el talento de nuestros actores es inmenso y cuando digo inmenso es que no solamente tienen la posibilidad de trabajar en la televisión, sino que trabajan en el cine y a muchos de ellos los vemos en el teatro, que son universos completamente diferentes. Uno realmente cuando se mete en el medio es que uno se enamora de las cosas. Entonces, ese amor por el trabajo y además la creatividad, estar en el día a día contando algo distinto. Es esa capacidad que tienen de desarrollar historias, de desarrollar formatos, de poder establecer incluso comunidad y cultura dentro de lo que es para nosotros la televisión. ¿En qué nivel de avances técnicos y tecnológicos está la televisión colombiana? Creo que nuestra televisión está quedada en términos tecnológicos, no digo todos los canales, algunos canales. Cuando digo es que ya estamos produciendo en 6K, en algunos países se está produciendo en 8K. En Colombia las novelas se están grabando en 4K porque es una exigencia internacional, pero cuando vemos nuestros canales la tecnología está muy atrás. Estamos produciendo en el mundo ya, digamos, informativos con realidad virtual. Nosotros seguimos haciendo informativos muy tradicionales que se hacen hace más de 60 años y ahí para nosotros creo que estamos quedados. Colombia en su historia televisiva yo creo que la década pasada tuvo un crecimiento enorme. Hubo mucha llegada de la industria internacional, sobre todo en la televisión. Eso ha hecho que Colombia haya dado un paso enorme en términos de evolución a nivel técnico de desarrollo y a nivel también de personal. Las personas han aprendido muchísimo de televisión en esta última década. ¿Hay una televisión con sello colombiano? Lo que realizamos y producimos en Colombia marca mucho la diferencia en calidad, en historia, lo que escribimos, lo que contamos, cómo lo producimos y cómo lo realizamos. Telenovelas como Café, como Betty la Fea, han hecho que la televisión colombiana tenga un sello. Definitivamente la televisión colombiana tiene sello propio y debe tener sello propio. Incluso esa televisión que estamos mencionando, que viene de afuera, esa televisión internacional que se ha instalado en el país, sabe que instalarse acá no significa simplemente producir y ser quizás un trampolín hacia el resto de la región, sino que hay que también atender lo que son los públicos internos. Hay que respetar un poco eso y darle cabida a la cultura interna en Colombia. Considero que definir un sello en la televisión colombiana es muy complejo porque Colombia es un país multicultural, hay diferentes identidades y por lo tanto es difícil que todas queden representadas en la televisión. Sin embargo, sí considero que los medios públicos son los que deben garantizar una representación de esa cultura colombiana. Puedo poner el ejemplo de RTBC a través de todos los canales regionales que lo componen, como Teleíslas, y el trabajo que hace en San Andrés, Santa Catalina y Providencia por preservar la lengua del creol. O por ejemplo, el cuidado ambiental a través de programas para diferentes audiencias. Pudimos ver cómo se viralizó un programa de hace años como el frailejón Ernesto Pérez. Entonces siento que RTBC es el garante de cumplir esa identidad y esas múltiples identidades en Colombia. En canales privados también se pueden ver ejemplos, pero siento que caen más en una visión hegemónica y por lo tanto reproducen estereotipos, como por ejemplo las novelas narco. ¿La televisión colombiana registra y representa la diversidad del país? Yo creo que hemos hecho intentos, pero desde la televisión pública, no tanto desde los privados. Creo que el riesgo lo estamos tomando desde lo público y cuando digo lo público es que tenemos esa posibilidad en esa televisión pública de apostarle a nuevas narrativas, a nuevos personajes y de abrir un poco como ese paraguas de lo narrativo. Los privados son más prevenidos, por obvias razones, porque el riesgo es económico y eso, pero creo que deberíamos seguir abriendo ese panorama. Se están haciendo cosas y han hecho cosas en ficción, no tanto en la información. Tú no ves un indígena haciendo noticias en la televisión nacional, tú no ves una persona trans haciendo información o cubriendo elementos. Por eso insisto que los que más han arriesgado en la televisión pública. Pero yo creo que es un miedo, es un miedo que tenemos a que estos personajes intervengan en la televisión o que intervengan más en los elementos informativos, que es donde hay más prevención. Yo creo que nos falta un poquito más arriesgarnos a proponer unas cosas que no sean tan... Digamos que en el cine se ha podido hacer más, pero en la televisión no tanto, porque la televisión siempre tiene ciertos parámetros. Ni la televisión colombiana ni la televisión en Latinoamérica, me atrevería a decirlo, y es algo irónico, ¿no? Es algo irónico porque nuestra historia, de hecho, es una historia de mezcla. Yo creo que para mí es muy complejo el tema de la diversidad. Porque está basado hoy en día, como yo lo veo, en resaltar las diferencias y no lo que realmente nos une y donde somos iguales. Y yo creo que esa es la verdadera inclusión. Y esa es la inclusión que no solo necesita la televisión en Colombia, sino necesitamos todos en todos los ámbitos. Al final eso es el día a día nuestro. Es la calle, es donde convivimos, es donde vamos a hacer compras, es con las personas que nos relacionamos. O sea, es mucho. Y en términos ya más aterrizados en cuestión de formatos, ahí sí veo que las historias tienen que empezar a venir más de las regiones. La televisión colombiana en los últimos años ha hecho un esfuerzo por ser más diversa. Creo que es un esfuerzo que se hace en paralelo con las luchas que la sociedad colombiana exige también. Por ejemplo, podemos ver en los programas de ficción o en las novelas que hay muchos más papeles de comunidades diversas sexualmente o de afros o indígenas. Sin embargo, siento que esos papeles sí deben ser más protagónicos y no secundarios, como muchas veces ocurre. Y, por ejemplo, en los noticieros de los canales principales, como Caracol o RCN, siento que los programas o las secciones de entretenimiento siguen otra vez recañendo mucho en las mujeres por ese estigma no también machista que hay. Y esas mujeres muchas veces deben cumplir requisitos de belleza. Si bien es cierto que la televisión se basa en la imagen, debemos también dar otro paso que es acabar con los estereotipos de belleza que existen actualmente en la televisión. La televisión colombiana está cumpliendo con su labor de informar. Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Frente a la Pantalla. La audiencia opina. ¿La televisión colombiana está cumpliendo con su labor de informar? Es más lo que desinforma, porque a veces me parece que es muy amarillista y las cosas no son dichas como tienen que ser. No, siento que siempre nos tratan de mostrar el mismo formato de información y falta ampliar como hacia otros temas de interés también para nosotros. Desafortunadamente no, porque sabemos que los canales televisivos más de periodismo son muy vetados, entonces no muestran la realidad de lo que pasa en cada ciudad. La televisión colombiana sí cumple con su labor de informar en el sentido de que poseemos muchos noticieros y todos los noticieros informan bien y adecuadamente las noticias. Yo diría que no, puesto que, digamos, según el canal de televisión respectivo, es influenciado por el grupo político el cual, digamos, puede financiar dicho canal. Entonces, esto hace que la información se targiverse un poco. Yo creo que en algunos casos, pues, por ejemplo, yo soy muy de ver el noticiero de CITTV porque me gusta porque sí me informa. Los demás siento que son muy al tema político que esté. Considero que se ha parcializado mucho hacia algunos ámbitos políticos y ha llevado a desinformar en muchas ocasiones. Hay algunos programas de televisión que lo que hacen de pronto es enfocarse netamente en adquirir, no sé, como bienes en cuanto a sus servicios con vínculos, no sé, de otras partes, pero siento que no van al fondo realmente de la noticia, de la información que realmente es lo que importa de la gente y del bien común. La televisión colombiana está cumpliendo con su labor de informar. Veamos la opinión de nuestros invitados. La televisión colombiana sigue mostrando los problemas de hace 30 y 40 años. Solo tenemos una versión de la historia del país y a eso le hace falta muchísima investigación. Cuando digo una sola versión es que son los mismos invitados, son las mismas personas que están como frentes, son los mismos lugares, son los mismos temas y se nos ha olvidado a los periodistas cuando estamos ahí es en la investigación. Hay que contar otras versiones, no podemos condenar a los colombianos a que seamos un país paria porque solo tenemos noticias sobre la guerra, sobre las masacres, no es que no existan, sino que no puede ser todos los días a la misma hora la misma información. Si teniéramos otra versión del país, creo que también nosotros como ciudadanos tendríamos otra posibilidad de actuar frente a nuestro país. Yo siento que los periodistas tienen que tener mucha más calle, estamos informando no solamente desde la televisión sino desde otros medios, desde las salas de redacción, estamos esperando que las agencias nos manden las informaciones, que nos manden los videos, que nos manden los datos y se nos olvidó ir a corroborar esa información. Si volviéramos a las calles con los periodistas, si volviéramos a indagar, a que nuestras cámaras narraran, a que nuestros periodistas preguntaran y contrapreguntaran y no nos quedáramos callados en las ruedas de prensa, que es como sucede, creo que cambiaría también la manera de narrar y de contar las historias informativas. Para eso hay muchos programas que informan como los noticieros, hay programas donde se habla de casos específicos, cosas específicas que están informando, eso digamos que lo cumple. Que hay que mejorar, sí, yo creería que se pueden hacer muchos contenidos que permitan informar de una manera más objetiva. Nos quedamos cortos y nos quedamos cortos ¿por qué? Porque informar no es solamente dar noticias, hablar de eso, de lo que está pasando en economía, lo que está pasando a nivel social, a nivel político, sino también informar es buscar ese contacto realmente con la audiencia, saber qué necesitan, hacia dónde van y cómo nosotros como medio, la televisión como medio puede aportar a que esa persona esté cada vez más realmente informada. Para poder saber si la televisión colombiana cumple con el deber de informar, creo que hay que analizar casos particulares que han sido puntos álgidos o puntos de inflexión en nuestra historia. Uno de ellos es el paro nacional que ocurrió en años anteriores y podemos ver cómo lamentablemente los medios caían en sesgos y cumplían más los intereses de las empresas y de los grupos económicos que financian a esos medios y no contaban muy bien la realidad. Evidentemente, los medios tienen todo el derecho de tener un editorial y tienen todo el derecho de presentar la información como ellos quieran y como ellos la interpreten, pero siempre siendo claros y sinceros con las audiencias y muchas veces no pasa eso en Colombia. En Colombia, una opinión se disfraza de información. Entonces, siento que se debe tener cuidado con esto. La televisión colombiana está cumpliendo con su labor de entretener. Yo sí creo que la función principal que está haciendo la televisión es entretener y entretenen de muchas maneras, hay muchas opciones, aunque veamos que los formatos de la mañana todos son muy parecidos, pero las temáticas están ahí y de alguna manera esos programas se mantienen por ese mismo sentido. El entretenimiento con las novelas, con los reality shows, todo esto funciona para que el país se entretenga y ahí proponen unas nuevas posibilidades también para que la familia vuelva a tener como esa cohesión. Hay muchos programas de entretenimiento, realities, dramatizados, telenovelas, ¿sí? Yo creo que es uno de los objetivos que cumple con mejor la televisión, el entretenimiento. Sí, definitivamente sí lo hace, sí lo hace, porque hay cantidad de formatos que sí y comprobados acá también en la audiencia colombiana que son amados, ¿no? Desde la telenovela como lo hablamos y por eso vemos que hay canales de televisión que casi son 24 horas novelas, como también los reality shows. Esa particularidad, esos dos formatos tienden a entretener y a mantener, a retener mucha audiencia es precisamente porque son formatos que los sacan un poco de esa cotidianidad, ¿no? De ese tema de problemas de todos los días. Sí, la televisión cumple con esta función de entretener, creo que es la función más fácil y por lo tanto no se esperaba más. Sin embargo, también trato de ser crítico con ese entretenimiento porque debe ser un entretenimiento un poco más de pronto formado o un entretenimiento que tenga algunos objetivos ya que en la televisión se busca que se instruya a las audiencias y que no sea simplemente un contenido vacío. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué cambios pediría la televisión colombiana en los programas de entretenimiento? Quizás proyectos que también haga el gobierno o el propio distrito y que distribuyan eso con los medios de televisión y también entretenimiento, cosas que hagan los jóvenes artistas. Menos programas donde se muestre violencia. Existe como mucha información sobre el morbo y el entretenimiento en sí, pero falta expandir también sobre más la cultura y el arte y la ciencia en sí. Sería bueno que hicieran un programa de entretenimiento con muchas facetas que nosotros tenemos y mucha cultura artística, deportiva, cultural. Sería establecer un ámbito más educativo, una pluralidad de programas para así llegarle a todos los tipos de público y así, tanto entretenerlos como educarlos. Que sean productivos, que sean programas que realmente le aporte al ciudadano, que le dé ese motivo de salir adelante. Emitir, digamos, programas más culturales, carteleras de cines, como invitación a parques, como para que la gente se desestrese más en este mundo de estrés que vivimos. Que fueran como más formativos, que cuenten otras cosas, como de arte, de teatro. Hace falta darle un mayor impulso a la cultura, verdaderamente estamos en un punto en el que Colombia, más que todo en el ámbito musical, hay diversas propuestas que están saliendo, que están emergiendo y que les falta mucha visibilización y nos hemos concentrado en siempre mostrar lo mismo. Me gustaría mucho que se enfocaran también en lo que es el tema del arte, la cultura, no solamente como la información de artistas reconocidos que día a día sabemos quiénes son. ¿La televisión colombiana está cumpliendo con su labor de formar? Yo creo que la televisión al ser un ente de servicio público ayudaría mucho a formar pero con otros tipos de formatos. Cuando yo hago una novela estoy dando una formación cultural de diferentes tipos, cuando hago un informativo también estoy formando y estoy tirando una línea política desde ese informativo, pero creo que podríamos hacer cosas de lo que llamamos aquí en la academia una televisión mucho más inteligente, o sea una televisión con propósito que todo lo que hacemos nosotros ya sea en ficción o en información deje un mensaje realmente a la sociedad porque esa también es nuestra función. Pero insisto, creo que hay que arriesgarse mucho más desde las televisiones que quedarnos nosotros solamente en lo tradicional, en esa zona de confort que es lo que ha mantenido también a la televisión colombiana. Un caso particular muy cercano es cuando nosotros hicimos el Manes Germán. O sea, era increíble cómo ese personaje se vuelve un ícono entonces es cuando tú te das cuenta que tienes una responsabilidad en las manos muy grande porque tú estás enviando una cantidad de información, ¿cierto? Y los niños que eran los mayores consumidores de un programa como ese como el Manes Germán pues estaban haciendo las cosas y siguiendo a este personaje entonces hasta dónde tú haces unos libretos que vayan acorde a lo que tú estás viendo que está pasando ¿sí? Que sí, influencias yo no diría qué formas pero sí influencias demasiado en por ejemplo una audiencia como la infantil. Desde el entretenimiento me pueden enseñar a mí quién era un prócer por ejemplo pero también desde un documental puedo profundizar un poco más en su historia entonces sí depende de eso depende de una estrategia que tenga la televisión o el canal específico en este caso para también ser o servir como medio de instrucción ¿no? Considero que la televisión colombiana es amplia y por lo tanto hay ejemplos de buenos canales malos canales en algunos sí se cumple esta función de educar insisto en los medios públicos por ejemplo porque ellos sí tienen mucho más la responsabilidad de hacer esta labor al ser públicos entonces en algunos canales sí se cumple con esta función en otros no tanto y muchas veces esa educación se reproduce en violencias o también se reproduce en estereotipos y al final de cuentas no ayuda a las audiencias ¿la televisión colombiana está aportando a la construcción de la paz en el país? yo creo que hemos aportado muy poco desde los medios a la paz y a esta paz total que están buscando ahorita el gobierno actual y allá hemos aportado poco porque solo insisto hemos tenido una versión la versión o lo oficial o la versión de los mandos de los grupos armados ¿cierto? y no hemos contado las otras versiones que existen ahí ¿qué ha pasado con esos excombatientes? ¿qué ha pasado con estas mujeres que dejaron las armas? ¿qué ha pasado con los niños que crecieron en los campamentos? ¿cierto? ¿qué ha pasado con los campesinos que fueron abandonados o que fueron desplazados? esas versiones no las tenemos y por eso no hemos construido una historia de este país y esa es nuestra obligación contar esas historias y es de la única manera que nosotros sí podríamos aportarle a la paz de este país digamos que la televisión privada la televisión abierta se dedica es al entretenimiento más hay canales regionales que de pronto le apuntan más a eso que tú me estás diciendo que es como hacer cosas que vayan más hacia construir esa paz para el país siento que la televisión que más lo hace por lo menos en Colombia es la televisión regional y claro la televisión regional tiene cierto sentido es porque es la televisión que es más cercana a las historias de la comunidad y allí también es donde veo sí que la televisión abierta nacional tiene que meter un poco más o sea de corazón diría yo o sea porque no es tanto ni inteligencia ni creatividad porque la hay ni siquiera equipos técnicos porque evidentemente están o sea la televisión colombiana en términos de televisión abierta nacional regional tiene muy buena o sea muy buen set up técnico o sea es una cosa impresionante son de hecho estamos en los primeros lugares en desarrollo tecnológico en la televisión en la región entonces pongamos eso a disposición a que realmente las personas puedan no solamente contar sus historias sino sentirse realmente parte de ellas hay ejemplos en la televisión colombiana que si cumplen con esta labor de la construcción de la paz por ejemplo programas de ficción como la niña en donde se trata de una exguerrillera que se reincorporó a la sociedad civil y estas novelas estos programas de ficción siento que ayudan bastante porque llegan más a las audiencias muchas veces más que los noticieros o que los informativos porque cautivan más a los espectadores también el cubrimiento que se hizo por ejemplo de la firma del acuerdo de paz obviamente también tuvo sus inconvenientes con sesgos pero de todas maneras si fue un evento muy cubierto y lo merecía porque es histórico pero creo que se deben hacer más réplicas de la niña por ejemplo y otros programas de ficción sobre todo porque es estratégico llegar a las audiencias con entretenimiento que eduque en este caso sobre la construcción de la paz en nuestro país ya planteamos tareas pendientes de la televisión colombiana y cuál es la tarea de las audiencias lo veremos después de comerciales ya regresamos con frente a la pantalla seguimos con frente a la pantalla ya planteamos tareas pendientes de la televisión colombiana y cuál es la tarea de las audiencias yo tengo una sensación es que la audiencia se cansó de proponer de quejarse de preguntar qué es lo que está pasando porque no hubo nunca una respuesta de la autoridad de televisión propositiva ¿cierto? casi que la gente se cansó de que sí lo sancionamos con un dinero pero no pasaba frente a los contenidos entonces al final también por eso la audiencia decidió irse de la televisión tradicional o de la pantalla tradicional a ver otro tipo de información y esa información pues la obtienen y están más tranquilos a través de las redes no quiere decir que va a desaparecer la televisión sino que hemos perdido audiencia y en ese mismo sentido es que tendríamos nosotros desde la televisión que pensar cómo lo recuperamos y ese cómo lo recuperamos significa que tenemos que empezar a innovar también a presentar no solamente la pantalla tradicional sino las nuevas pantallas que se entran bien que muchos canales lo están intentando y les ha ido muy bien con esas nuevas pantallas pero esta televisión tendría que recuperar esa gente que ya se fue para que vuelvan y para que vuelvan habría que cambiar también lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo esto es recíproco porque si yo consumo puras historias por ejemplo de narcotráfico pues eso es lo que me van a seguir dando y es una responsabilidad tanto de quien hace como de quien consume porque el que hace está de acuerdo a lo que le están solicitando que están demandando la audiencia también tiene la responsabilidad de empezar a buscar y a exigir contenidos que vayan más apegados a sus valores a lo que yo necesito a lo que yo realmente o con lo que yo realmente conecto por eso es que estas aperturas hacen que la televisión quizás tradicional sea cada vez más difícil de mantener y obliga un poco a que la televisión tenga que evolucionar no solamente en términos técnicos y digitales como los vemos ahora sino en términos también de cómo hacemos el acercamiento a la audiencia y estemos claros también en otra cosa o sea no todo el mundo tiene acceso a todos los medios digitales y allí es donde la televisión con esa conciencia tiene que empezar también a crear más valor desde lo que yo emito y lo que comunico a mis audiencias y las audiencias evidentemente es tener la responsabilidad de escoger lo que realmente conecte con ellas creo que para que las audiencias sean más críticas o para exigirles responsabilidades a las audiencias se debe primero ver el trabajo que están haciendo los canales de televisión porque es una relación simbiótica la que existe entre audiencias y canales de televisión por lo tanto creo que si uno mejora el otro también agradezco el espacio que tienen canales como City TV y pues la mayoría de canales de televisión en Colombia de dar un espacio para que los televidentes opinen en este caso frente a la pantalla que se encarga de mirar los contenidos que hace City TV o también otros casos en canales privados y públicos para que las audiencias tengan la oportunidad de expresar cómo se sienten respecto a los contenidos y a medida que estos contenidos mejoren también la audiencia va a ser más crítica es cierto que muchas veces desde los canales de televisión de pronto se piensa que las audiencias son masas no pensantes y que por lo tanto no importa por ejemplo tener contenidos de mala calidad y que solo entretengan de una manera vacía pero debemos cambiar esa concepción desde los canales también y tratar de exigir más a las audiencias frente a la pantalla el programa de la Defensoría del Televidente de City TV y recuerde si tiene una petición queja reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV escríbanos a defensor televidente arroba citytv.com.co o llámenos al 745 5203 nos vemos el próximo domingo a las 3.30 de la tarde a las 3.30